¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Toy Tester! Hoy tengo una sorpresa genial para vosotros y es este huevo sorpresa gigante y mágico de Barbie ¡Ah! ¿Qué tendrá dentro? Si os quedáis conmigo, enseguida lo descubriréis Os digo que es algo relacionado con esta bonita muñeca Pero primero lo que voy a hacer es quitar los corazones que tenemos de Play Doh Estos corazones están decorando el huevo y los voy a quitar todos antes de desvelar el misterio que oculta dentro Mirad, tengo corazones de color amarillo de color rosa y de color verde y ahora estoy quitando los amarillitos que los he hecho con Play Doh y con un cortador de galletas ¿Habéis visto qué tacos de corazones más chulos? Muy bien, pues voy a seguir quitando Ahora voy con los rosas, que es mi color favorito como ya he dicho alguna vez Aquí están mis tres corazoncitos rosa y ahora me quedan los verdes Voy a quitarlos todos antes de abrir el huevo ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Y mágico! Y enseguida sabréis por qué es mágico Mirad, ya no me queda ningún corazoncito Ahora lo que tengo aquí es un huevo con una foto de Barbie Y lo voy a abrir ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puedo! ¡Qué emoción! ¿Qué tendrá dentro? Estoy a punto de descubríroslo Mirad, aquí lo tenemos Por un lado, me acabo de encontrar con un huevo sorpresa de los Minions ¡Qué bien! ¡Ahí va! ¡Otro huevo sorpresa! Este es Kinder y dice, sonríe ¡Genial! ¿Y aquí qué tengo? Esto es muy enigmático, amiguitos Lo voy a dejar ahí para descubrirlo después porque primero voy a ver qué sorpresa de los Minions tiene este huevo tan chulo de aquí ¡Vamos a abrirlo! Mirad, es súper amarillito como los Minions y ahora voy a descubrir lo que hay dentro ¡Aquí está! ¡Wala! ¡Cuántas cosas! ¡Mmm! Aquí está el chocolate con una cucharita para comérmelo Aquí hay unos caramelitos de colores y aquí dentro está la sorpresa que la voy a descubrir ahora mismito Vamos a abrir el plastiquito ¡Y mirad! ¡Parece una peonza! Hay estos modelos para elegir y a mí me ha tocado este de aquí La voy a montar y os la enseño ¡Mirad! ¡Ya la tengo! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Cómo gira! ¡Otra vez! ¡Qué divertida es! ¡Me encanta la peonza! ¡Guau! Podéis coleccionarlas todas y jugar con vuestros amigos Nosotros ahora vamos a abrir el huevo Kinder Sorpresa ¡Me encanta el chocolate de estos huevos! ¡Está delicioso, delicioso! ¡Ay! ¡Ojalá os pudiera dar un poquito! ¡Porque tengo mucho! ¡Venga! ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver, a ver! ¡A ver de qué color! ¡Es la sorpresa que hay dentro! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡También! ¡Es de color amarillo! ¿Y qué será? ¡Pues no tengo ni idea! ¡Pero venga! ¡Que lo voy a abrir! ¡Uy! ¡Es de montar! ¡Hay un montón de piececitas! ¡¿Qué es esto?! ¡Parece un tiburón! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a abrir el papelito! ¡Mirad! ¡Es un tiburón! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Lo voy a montar! Y cuando lo tenga os lo enseño, ¿vale? ¡Mirad! ¡Estas son las piezas! ¡Y ahora! ¡Ya lo he montado! ¡Habéis visto qué guay! ¡Parece muy feroz! ¡Pero en verdad! ¡Los tiburones no son malos! ¡Y solo se defienden cuando les atacan! ¡Mirad qué bonito es! ¡Me encanta! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Mi tiburón! ¡Me gusta un montón! ¡Y esto! ¡Me parece que también me va a gustar! ¡Venga! ¡Vamos a quitar el lacito rojo! ¡Y vamos a ver qué pone en este papelito! ¡Ahí va! ¡Pero si es una Barbie! Bueno, mejor dicho es una foto de una Barbie ¿Y para qué quiero yo una foto? Yo lo que quiero es la Barbie de verdad ¡Se me está ocurriendo una idea! ¿Qué os parece si hacemos magia con nuestra varita de Toy Tester? ¡Venga, venga! ¡Vamos a concentrarnos! ¡Todos pensando en algo muy mágico! ¡Vamos con el ritual! ¡Vara, varita! ¡Haz algo con esta hojita! ¡Chin! ¡Hala! ¡Aquí la tenemos! ¡No me lo puedo creer! La varita ha convertido la hojita en una Barbie de verdad ¡Hala, qué bonita! Es morena y tiene un vestido precioso ¡Mirad! Es una Barbie auténtica de la marca Mattel ¡Qué bonita! El vestido es una pasada ahora cuando la saquemos de la caja lo podremos apreciar en todo su esplendor ¡Os gusta! ¡Venga! La voy a sacar de la caja y la vemos mucho mejor ¡Mirad! ¡Ya la tengo fuera! Tiene el pelo súper bonito liso liso y suave y es morena me gusta muchísimo esta melena normalmente las Barbies son rubias así que me encanta encontrarme con esta morena mirad me gusta muchísimo el vestido es rosa negro y blanco y tiene un cinturón preciosísimo y hace triangulitos y mirad qué pasada de sandalias y qué tacón lleva nuestra Barbie es súper súper bonita mirad qué guapa con estos ojos marrones y viene con este cepillo para que le podamos desenredar el pelo y jugar a hacerle un montón de peinados qué os parece es súper bonita ¿verdad? pero le falta un nombre ¿cómo le podemos llamar? no tengo ni idea ¿me ayudáis a ponerle un nombre a esta Barbie? por favor ayudadme a ponerle un nombre no tengo ni idea de cómo llamarla ¿qué os parece Petra? ¿se os ocurre alguno mejor? por favor decídmelo en los comentarios y elegiré el nombre que más me guste para nuestra nueva Barbie ¿vale? muchas gracias amiguitos de Toytester mientras me voy a quedar aquí jugando con esta Barbie tan bonita que venía dentro del huevo sorpresa gigante de Play Doh a la que guapa es ¿verdad? espero que os haya gustado tanto como a mí y que me ayudéis con el nombre se va